En el Consejo de Gobierno de Canarias, celebrado ayer en el Cabildo de Lanzarote, se abordó uno de los problemas que está afectando al archipiélago en general, pero a dos islas en particular, el Hierro y Lanzarote, y nosotros, que la inmigración irregular. El Estado y Europa hacen oídos sordos a una avalancha de personas que ya han superado en 3.500 las cifras del año con mayor crisis migratoria. Ya estamos en casi 3.500 migrantes más que el año que habíamos sufrido la cifra récord de llegada. Estamos hablando de en torno a 35.410 inmigrantes. Estamos hablando de que Canarias sigue sin tener respuesta por parte del Estado y de la Unión Europea con respecto a esta crisis humanitaria de primer nivel. Como saben, además, en el caso de los menores, ni siquiera hemos podido establecer la interlocución con el Estado. Estaba convocada una reunión que de manera unilateral se suspendió por parte del Estado de la Comisión de Infancia y Familia que iba a abordar este asunto. Se suspendió porque se iban a nombrar nuevos ministros y de los nuevos ministros seguimos sin saber nada en absoluto. Y sin embargo, la comunidad autónoma sigue dando respuesta a los 4.500 menores migrantes que tenemos en esta tierra. En lo que a Lanzarote respecta, importante fue la declaración de interés regional del abastecimiento y la depuración de aguas de La Graciosa, que sufre desde hace años infraestructuras obsoletas o, en algunos casos, la falta total de ellas. Va a ser el Gobierno de Canarias el que va a declarar de interés regional el abastecimiento y la depuración de aguas residuales en La Graciosa. Esto significa que será el Gobierno de Canarias el que se haga cargo de la ejecución de dichas obras. Pero, como ustedes saben, había un problema muy importante, que era la imposibilidad de ejecutar esas obras, sobre todo el saneamiento en la isla de La Graciosa, en la medida de que el plan rector de uso y gestión del archipiélago chinijo había sido suspendido por el TCJ hace unos años. Con lo cual, no había posibilidades de ejercer planeamiento y no había posibilidades de ejecutar la obra con cargo a un planeamiento en vigor. Lo que hemos decidido es plantear una suspensión, también del artículo 168 de la Ley del Suelo, para suspender planeamiento y poder así, de esa manera, ejecutar las obras. Además, el Consejo de Gobierno confirmó 1.400.000 euros para iniciar la residencia de mayores, la tramitación de 67 casas sociales y la aceleración de la construcción del desdoblamiento de la LZ40, la conocida como Circunvalación de Puerto del Carmen.